Rob Loren presenta el proyecto visual, la línea, la evolución, la expansión. Dentro de lo genial, como pegó Yu conceptual, la artista visual expande los so significados en de ellos soportes para trascender el formato que ofierta la pantalla. La línea, la evolución, la expansión. Una exposición que tenemos preparada para hacer en un interior o en un espacio exterior. La exposición se compone de unas tiras de papel en vertical en la que en ella proyectamos una serie de imágenes y una pieza específica hecha para la sala Laí, en este caso, por ser el espacio más limitado y más pequeño. Pero lo que intentamos es explicar y proyectar lo que es la expansión de la imagen, la evolución, tanto de un artista que ha tenido trabajos y que ha trabajado específicamente para vídeos vistos en monitor, en televisión o como mucho en cine, en 16.9, lo que pretende en este caso es sacar la imagen de estos márgenes tan acotados que tiene a veces la propia televisión. Y lo que pretendemos es sacar esa imagen al exterior, trabajando principalmente con una técnica. Esta técnica se llama la técnica del videomapping, en la que mapeamos la zona y proyectamos en grande en cualquier superficie. Concretamente, ahora estamos proyectando sobre arquitectura, arquitectura de diferentes formas. Los dos últimos trabajos, por ejemplo, que he realizado, que se han visto en los últimos años, han sido el proyecto sobre la fachada del Ayuntamiento de Avilés o sobre la Basílica de Covadonga, donde se pudo ver un gran mapping que tuvo que repetirse un par de veces por la gran afluencia del público. La línea no cabe duda que es un reflejo de la condición humana. Todas las personas dibujamos líneas a la hora de hablar, a la hora de andar, a la hora de expresarnos, incluso a la hora de gesticular. La línea en la obra de arte, concretamente, principalmente, aunque puede cumplir más funciones, cumple dos principalmente, que es la línea estructural, para crear la estructura, y la línea expresiva. A mí me interesa mucho esta parte de la línea expresiva de la imagen. Entonces, hemos hecho una pieza específica para poner en el espacio concreto, que es un espacio híbrido, y para reflejar a través de eso la apertura, la apertura de la línea y la apertura del salir, justamente, del 4x3 o el 16x9, acostumbrados que estamos en la imagen cerrada. La evolución es realmente un ejercicio casi que tenemos dentro de la propia instalación, en el que se compone de un monitor en el que se ven dentro 20 piezas. Estas 20 piezas son de los 20 años de mi trabajo personal, y creo que en ese momento es cuando se ve una evolución del trabajo y de la cultura visual y general que puede tener el autor. La primera pieza se llama analógico y una de las últimas piezas se llama digital. Por eso, en este proceso, es donde se puede ver un poco la evolución de mi trabajo. En esta parte de la evolución se ven varias piezas, piezas desde grafismos muy simples hasta grabaciones en exteriores, como el caso de la ruta específicamente hecho para la laboral, que fue una ruta en el bosque, y se ve una evolución en la grabación, sobre todo en cuanto a una formalidad de expresión, de manera de trabajar y manera de funcionar. Yo en mis principios había trabajado mucho con el grafismo y con el videoclips y el mundo cercano a la música electrónica. Sigo en ello trabajando porque me interesa mucho en ese campo, pero sí que me apetece mucho expandir al espectáculo audiovisual mis propuestas artísticas. Gracias. 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 Gracias.